La Cueva de las Coch La Cueva de las Coch es, junto a Altamira, el conjunto rupestre más sobresaliente de los encontrados hasta la fecha, no sólo porque contiene más de 600 figuras de animales como caballos, cabras, bisontes, rinocerontes o incluso figuras humanas, sino también por la magnífica calidad de las mismas. La Cueva de las Coch es un sistema de cuevas ubicado en Dordogne, Francia, donde podemos encontrar grandes manifestaciones del arte rupestre que corresponden al periodo del Paleolítico. Hay estudios recientes que sitúan la antigüedad de las pinturas de la Cueva de las Coch en torno a los 16.000 a 18.000 años. Fue descubierta por unos adolescentes en 1940 y se abrió al público tras la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde se apreciaron daños visibles en las pinturas debido al dióxido de carbono que producían las numerosas visitas diarias. Por ello, se cerró al público en 1963 y a partir de entonces se comenzaron a restaurar las pinturas a su estado original. La cueva se trata de un santuario en su sentido más literal, ya que, por lo que sabemos hoy, no fue ocupada por el ser humano y su uso estuvo vinculado exclusivamente a la realización de pinturas y grabados. Podemos destacar sobre todo la Sala de los Toros, o Rotonda, donde se encuentran los Uros y el llamado Unicornio, además de caballos y ciervos de diverso tamaño. Y el Pozo, donde se encuentra la escena narrativa más conocida entre el hombre y el bisonte. Existen las Coch, un gran número de escenas que podemos interpretar en este yacimiento, lo que contradice el tópico de que el arte paleolítico representa únicamente animales sin relación entre sí. Con frecuencia, la disposición de las figuras está condicionada por la propia arquitectura natural de la cueva. E incluso en algunos casos, ésta ha sido determinante a la hora de elegir dónde eran ubicadas las pinturas. Las escenas más frecuentes representan a grupos o manadas de animales en actitudes y escalas semejantes, como el friso de los cinco caballos, que se disponen a lo largo de la pared y que se apoyan sobre una prominencia de la pared que actúa como suelo ficticio. Los pigmentos usados en las pinturas de la Coch son el óxido de manganeso, el óxido de hierro y el caolín para conseguir los colores negro, rojo, amarillo y blanco respectivamente. Esto obligaba, sin duda, a los artistas a desplazarse en ocasiones a más de 20 kilómetros para su obtención. En las paletas se mezclaban el polvo de los minerales con el carbón y la arcilla, que es rica en hierro, para obtener distintos tonos de los diferentes colores.